Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara, aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas que de verdad esto me ayudaría mucho Barcelona se lista para lo que será la segunda etapa y también tiene una preparación especial para la Copa Sudamericana La semana que viene arrancan las llaves de vuelta de los playoff El ídolo del Ecuador, Barcelona, deberá viajar hasta Argentina para rivalizar contra Estudiantes de la Plata y sostener la ventaja que logramos en el Estadio Morumental Ahora Diego López arranca un nuevo proceso en Barcelona y se espera que existan cambios, muchos más funcionamientos Recordemos que Barcelona tuvo varios problemas en el Augusto, lo mismo no era solo en cuanto a la táctica, sino a otros aspectos En Barcelona preocupó mucho el estado físico de algunos jugadores, los malos estados físicos fueron muy perjudiciales en cuanto a su rendimiento y todo terminaba en lesionados Hay que también decir que en un momento de la primera etapa Barcelona fue una total sala de urgencia También dio mucho que desear el aspecto físico de algunos jugadores de Barcelona, entre ellos Gabriel Cortés, Mario Pineda y Pablo Velasco que están un poco subidos de peso Pero ahora habrá mano dura en la parte física de Barcelona Alejandro Valenzuela volvería a trabajar con los muchachos de Barcelona Él destaca por la preparación física que realiza con los jugadores y sobre todo Porque es muy minucioso al momento del cuidado nutricional Bueno pasemos con más novedades, Jan Erkurose en el unza ideal de la semana en Comebol Se encuentra entre los mejores más destacados De la semana Y atentos estudiantes de La Plata tendría otra baja para enfrentar a Barcelona Muchas dudas en la defensa para el pincharata Estudiante de La Plata informó en sus redes sociales Que el defensor Santoyo Núñez sufrió una lesión muscular de grado 1 en el aductor izquierdo Momentáneamente el futbolista quedará marginado para el partido ante River Plate Núñez de 23 años podría perderse el partido de vuelta frente al ídolo del Ecuador Barcelona en el Estadio 1 Que será el próximo martes a las 19 horas Y atentos Matías Oyola es candidato a la presidencia de Barcelona Con la lista encabezada por Rafael Verduga Rafael Verduga aseguró de haber sumado a Matías Oyola Como parte de su estructura deportiva en caso de ganar las elecciones En resumen, la candidatura de Rafael Verduga Asegura haber ya acordado con Matías Oyola para sumarlo a su estructura deportiva Ese para mí es el dato La candidatura de Rafael Verduga Y entiéndase Porque después de que nos llegó la información Lo que hicimos fue directamente llamar y decir Bueno, mira, esto está pasando ¿Es cierto? Y la respuesta fue Sí Ya es un hecho Hemos acordado con Matías Oyola sumarlo Y él ha aceptado ser parte de la estructura deportiva del proyecto En caso de que Rafael Verduga por supuesto gane las elecciones Porque obviamente para que esto ocurra Verduga tendría que ganar las elecciones Y eso ya es una segunda parte A partir de ahí yo asumo que la candidatura Oficializará el tema Y dirá exactamente cuál sería el rol O cuál será el rol de Matías Oyola En caso de que ellos ganen las elecciones Pero repito el dato La candidatura de Rafael Verduga Asegura haber ya acordado Y tener ya el ok de Matías Oyola Para sumarlo a la estructura deportiva del club En caso de que ellos ganen las elecciones Ante eso Eduardo Horacio preguntó Importantísimo y clave El decir que lo va a agregar A la estructura deportiva Porque de lo que averiguamos Hay versiones que Dicen tal vez de director deportivo Y dicen acordaron Como director deportivo Fue lo que lo expresieron Hay otras versiones que dicen No, iría como binomio Tería dos funciones totalmente distintas Más aún sabiendo Que Matías Oyola Lo que quiere eventualmente Es seguir ligado al fútbol No a la parte de dirección Así que vamos a ver Cómo lo terminamos especializando Porque claro Se llegó a un acuerdo Aparentemente entre Rafael Verduga De Matías Oyola Para participar juntos Ahora hay que ver dónde Una cosa es ser vicepresidente 100% directivo Otra cosa es estar En la dirección deportiva Y otra cosa quizás Eventualmente Poder bajar un poquito más A la cancha Pero En su cuenta de Twitter Rafael Verduga Escribió lo siguiente Para construir un nuevo modelo de gestión Se necesitan los mejores En cada área Matías Oyola Será nuestro vicepresidente deportivo Sabemos que su historia Y su experiencia en el club Serán vitales Para conseguir los logros Que como equipo Estamos buscando Recordemos que Para el sábado 2 de septiembre Estaba estipulado Conocer al nuevo presidente De Barcelona Pero las elecciones De Barcelona Han sido paralizadas Vito Muñoz Día a conocer Que las elecciones En Barcelona Quedarán paralizadas Esto debido a la orden De un juez Por una situación De protección Hasta que se resuelva La situación Societaria De José Francisco Ceballo Añadir que Hasta esta hora Desde Barcelona No han recibido Alguna notificación judicial Acerca de la paralización De las elecciones Estaba conversando Con gente Muy importante En el mundo De Barcelona Esporting Club Actual En la dirigencia De Barcelona Y me confirman Que hasta este momento No tienen ningún tipo De notificación Ni nada judicial De lo que se decía De lo que había publicado Vito Muñoz De la suspensión De las elecciones Me ponen Las elecciones Son el 2 de septiembre A Barcelona No nos ha llegado Ninguna notificación De suspensión De elecciones Con otra palabra Que no voy a decir Está bien Bueno Pasemos con más novedades Después de haber estado Borrado en Barcelona Lo que pasará Con Ale Govando En la era de López Barcelona Hoy dio a conocer A su nuevo director técnico Ahora con la llegada De Diego López Arrancarán nuevos cambios En Barcelona Comienza Una nueva estructuración Uno de sus problemas Que tuvo Barcelona En la primera etapa Y que todavía los tiene Esos nueves El polaco Baumann y Rodríguez Aunque a Rodríguez No le dieron mucho chance Pero de los otros dos No esperamos Los resultados Que estábamos esperando Y no se le dio La oportunidad A un chico De las canteras De Barcelona Que ya se han de estar Imaginando De quien les estoy hablando Es de Ale Govando Ha sido borrado Casi totalmente De Barcelona A pesar de haber sido Una gran figura Con la tri en la sub-17 Ahora con la llegada De López Govando tendrá La oportunidad De poder mostrarse En redes sociales De Barcelona Se pudo conocer Que Ale Govando Está en pleno entrenamiento Con el primer equipo De Barcelona Recordemos que Ale Govando Se dio a conocer En el primer equipo De Barcelona Con la llegada De Jorge Celico De ahí ya sabemos La historia Que perdió espacio Sin Barcelona Y atentos Leonel Sousa También los A los jugadores ¿Y has sentido Acá en Barcelona Que bueno Obviamente es el equipo De más demanda popular En todo el país Pero has sentido Que en algún momento A tus compañeros O a ti mismo Les afecta la crítica La presión O sea es injusto Un poco con eso ¿Te parece Que es injusto Un poco De la gente En el estadio Lo que ustedes perciben Dentro del camerino Nos ves Nos escuchas ¿Qué es que dice Este de acá? O la prensa Claro también ¿Qué dice ese chino Carlos Víctor? ¿Qué dice ese? Bueno la verdad Que yo creo Que como en todo el trabajo Nosotros siempre Apoyémonos Porque cuando estamos En un momento bueno Todos también Nos quieren Nos quieren Estamos con nosotros Pero a veces Como hinchados Yo soy hincha También en Brasil A veces poteo A los jugadores Ese no corre ¿De Sao Paulo? Dios mío No de Santos ¿Cómo y Santos? Oh Entonces yo entiendo También el dolor De mucha Cuando se pierde Pero también sé Lo que jugadores Intentan siempre Hacer su mejor Sigamos con más novedades Barcelona buscará La compra de Leonay Sousa El gran nivel De Leonay Sousa Lo ha convertido En uno de los mejores Jugadores de Barcelona En lo que va De la primera etapa Ya sea en la Liga Pro O en Copas Internacionales Ante estas grandes Actuaciones El mismo Sousa Hizo una gran revelación Donde dio a conocer Que los dirigentes De Barcelona Se reunirán En Buenos Aires Con los directivos De Plaza Colonia Para conversar Sobre la posibilidad De ejecutar Alguna compra De Leonay Sousa Recordemos que está En calidad de préstamo En Barcelona Desde su llegada Desde el fútbol uruguayo En la temporada 2022 El portal especial En fichar precios De jugadores Transfermarket Valora a Leonay Sousa De 28 años En un precio De 600 mil dólares Y bueno Hoy fue la presentación De Diego López Como director técnico De Barcelona Y dijo lo siguiente Este es un equipo grande No solo en Ecuador Sino en toda América del Sur Lo primero que pensé Cuando me llamó Este club Es que venía Al más grande Agradecemos a los dirigentes Y al club Estamos en un club grande Tenemos un gran plantel Y vamos a dar El máximo Como lo quiere Esta institución Y atentos Alfaro Moreno Se refirió A una posible reelección Escuchémoslos a continuación Entonces Dejando claro eso Nosotros visualizamos Que se vienen Cosas importantes Y sinceramente Ya lo digo A nivel personal Estoy Motivadísimo Motivadísimo Con las cosas Que están pasando A revisar Ciertos temas Y a no ver Tan lejos Cuatro años más Estoy comenzando A pensar En situaciones Que me ilusionan Como la llegada De este cuerpo técnico También se los dejo ahí Y bueno familia Barcelonista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Hasta el final Y como siempre Muchísimas gracias Por su apoyo De verdad Si no estás suscrito Suscríbete Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete!